Y lo bueno es que nosotros te traemos ahora una solución para perder peso y es el revolucionario método del Dr. Soler Mic Ultra Fit que tanta gente nos está preguntando. Nos están escribiendo familia, escuche bien, por solo 65 dólares al mes usted obtiene este método innovador de pérdida de peso. José, hoy más de 100 mil personas anualmente realizan exitosamente el método del Dr. Soler para adelgazar saludablemente y de forma, escuche bien porque esto es bien importante, de forma permanente. Así es, este es el único programa diseñado por médicos para cualquier persona que desea mejorar su salud. Es el programa del Dr. Soler Mic Ultra Fit que funciona durante periodos de 8 a 12 semanas, sin embargo la duración depende del objetivo de pérdida de peso de cada persona. Los periodos de 5 semanas ayudan a la gente a desarrollar buenos hábitos alimentarios, a reconfigurar el metabolismo para dejar las cantidades excesivas de azúcar y así reducir los tamaños de porción. Además, cada semana de visita será esencial para usted medir los resultados, recibir consejos valiosos y supervisión. ¿Y qué incluye el plan, José? El plan, míralo ahí, dice, incluye el plato para porciones, vaso para los jugos, el folleto con las instrucciones, el podómetro o pedómetro, la vitamina del Dr. Soler Mic Ultra Fit que te ayuda, escucha bien, a quemar grasa y el frasco trae 60 tabletas. Ave María, señores, y esto es por 65, para más información visita Dr. Soler, ahí está la información en pantalla, drsoler.net o llama y anota. Llama ahora, 1-888-399-2252, 1-888-399-2252, 1-888-399-2252, te queremos saludables. Te queremos, Ultra Fit, ahí está. Familia, ahora nosotros vamos a una pausa breve, pero regresamos con mucho más del mejor entretenimiento de tus tardes. Ahora es... 1-8-8-8 ¡Eso es!